No era más que un juego. Estoy muy avergonzada. Fue infantil y estúpido. Fue solo un impulso, ¿de acuerdo? Intenté engañarte y la razón es evidente. Pero no justifica tu comportamiento. ¿Qué culpa tiene, Ibrahim? Solo lo hizo para ayudarme. Y si tienes algo que decir, dímelo a la cara, pero acaba con esto de una vez. ¿Es todo? ¿Es todo? Sí. ¿Qué haces? ¿Por qué estás viniendo hacia mí? No sé qué es lo que pretendes. Creo que estás demasiado cerca. ¿Puedes decir algo? Hablaremos... De todo. Pero no ahora. Por favor. No hagas planes con nadie el sábado. Porque eres mía. Yalancını söner. Hikaye başa döner. Yalancını söner. Yalancını söner. ¿Ha pasado algo ahí dentro, Gaya? Creo que voy a ir a lavarme la cara con agua fría. Yalancını söner. 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 Gracias.